¡Encuentra al enemigo! ¡Destrúyelo! ¡Búscalos! ¡Excelente uso de las balas! ¡Búscalos! 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 Hay daños de errores antiguos ¡Muelve! Construye tu fortaleza Tomaré eso Podemos bloquear su vista con nuestros esfuerzos No dejes que te pierda el esfuerzo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Se mira! Dale un buen uso a esa arma. ¡Los Spartans abatidos! ¡Franco tirador! ¡Los Spartans enemigos se acercan! ¡Ajá! ¡Ajá de nosotros! ¡Tienen un skewer! ¡No! ¡Franco tirador! ¡Los skewer se desplegaron! Un enfoque simple, gran fuerte A medio camino de la victoria Repulsor obtenido ¡Los escudos están apagados! ¡Me les acaba el tiempo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muerte por Plasma! ¡Cerca de la victoria! ¡Ese Spunker nos está arrasando! ¡Ese Spunker nos está arrasando! ¡Otro abandido! ¡Un arma pequeña, no satisfactoria! ¡Acastan! ¡Destruirla! ¡Un enfoque simple! ¡Gran Muerte! ¡Sigan moviéndose! ¡Sigan moviéndose! ¡Gracias! Se acercan. Se acercan. Se acercan. Se acercan.